¿Algún lineamiento ya a la hora de hacer posición que hay que estar en la ciudad? Los lineamientos son los de siempre, para confundernos a todos los que nos beneficia al pueblo dominicano, todo lo que vaya en superjuicio, e impulsar las cosas que sí tendremos que beneficiar a este pueblo. De forma que serán cuatro años interesantes, de muchos retos, muchos desafíos, altas y bajas con la toda la vida, pero intentando dar lo mejor de mí para que este pueblo sea orgulloso de haberme dado el voto porque defendemos un interés a la gente. Gracias.